Los burles del corazón Se dibujan así como se borran A la vez, mimos o mimos Sonar, el perdón tiene un sabor Que no supe conocer Porque nunca lo tuve en la boca Como un montón de otras cosas que supe decir Y que ahora la distancia poco importa Los burles del corazón Se dibujan así como se borran A la vez, mimos o mimos Sonar, la extracción tiene un color Ya supe conocer en el rostro de un ser muy querido Como tantas otras cosas que supe callar Supe mentir, supe fingir Los burles del corazón Se dibujan así como se borran A la vez, mimos o mimos Sonar Quiero que me llames de repente Y un teléfono que no sea mío Que suene en el medio de la noche Que nadie le responde Nadie le responde Nadie le responde Nadie le responde Yo no sé Sonar Pабak Sonar, абсолют pabak Y un teléfono que no supe Conocer por ahora